para cuánto le das y vamos a comenzar con este vídeo de alicia mechado que por supuesto que tiene miles y miles de views porque porque necesito a un equipo completo para que le ayudaran a tener esa cinturita de avispa miren nada más vamos hoy empieza mi campaña con estas fajas increíbles sol y aquí voy a hacer mis cinturas como que me quedé a morir hacia marcha yo la veo y digo este pero qué dolor según yo las vejas de alicia bueno regresando al vídeo se te ve divina por cierto pero son difíciles de poner las bajas pero creo que creo que no hay que sufrir tanto o sea ella se veía con cara de que sonrisa sufrimiento de está buenísimo pero sufro yo le voy a dar un 3 porque porque se ve difícil la hazaña tú cuánto le das Mirka bueno yo le voy a dar un 2 a la faja sabes por qué porque alicia la vimos aquí está delgadísima alicia tú no necesitas la faja mira eso ella luce súper bien está bella yo le voy a dar un 5 a mi amiguita porque primero me maté de la risa con ella me gusta que comparta un momento como ese que no es así como el más agraciado para nosotros ella se ve divina y siempre la fajita ayuda en algo siempre siempre ayuda oigan estuve platicando con ella justamente en las vegas porque se acuerdan que te había dado positivo en cobit me dijo que se sentía súper bien ya dio negativo ya en ciudad de méxico trabajando entonces esto nos demuestra que esto es una mujer de armas tomar y me dijo pero si a mí el cáncer y todo lo que me ha pasado no me hizo nada el cobit menos y véanla ahí está yo creo que no la necesita le doy un 5 porque tiene el cuerpazo yo creo que mejor que cuando ella ganó el misurio está guapísima pero bueno se ve que estuvo duro lo de la hazaña y luego no solamente es ponértela luego es como te la quita así como vas al baño es un dolor de cabeza que te la quita así como vas al baño es un dolor de cabeza y que se ponga en el reto y que te la quita así como vas al baño es un dolor de cabeza y que te la quita así que la salsa es un dolor de cabeza que se va aエvizar el mismo que todo el bebé está el cuerpo a la tierra de la calle y que la madre y la madre es un moza que la cabeza agradecería el mismo que yo creo que me ha estado muy bien así que